Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy es lunes y por lo tanto tenemos consultorio analógico. Como sabéis, contesto preguntas sobre fotografía analógica, sea cual sea la índole, pero solamente a gente que está apuntada a Patreon. Así que os vais a patreon.com barra nicoyasera y podéis preguntar lo que queráis. Hoy tenemos una pregunta sobre cámaras telemétricas y he puesto una telemétrica en la mesa que es grande, pero no es esta la cámara que vamos a hablar, sino de la Zeiss Icon ZM, que hice un vídeo disparando con el Seven Artisans 28, que dejaré aquí y abajo. Y José me pregunta sobre si merece la pena. Él tiene una cónica Exar RF y que le apetece tenerlo del avance manual, la palanquita de avance, como tenemos aquí, y le gusta la Zeiss y poder tener la ventana, que el visor es mejor. ¿Qué opinión me merece? Yo tengo la Zeiss, ¿he usado la cónica alguna vez? Vale, ventajas de la cónica. La cónica tiene prioridad de apertura igual que la Zeiss, ahí estamos empatados. La cónica tiene velocidad 1.4.000 como máxima, ahí gana, tiene un paso más que la Zeiss, que tiene 1 partido de 2.000 como velocidad máxima. Otra cosa, avance, la Zeiss tiene avance manual, la cónica tiene avance con motor, o sea que tú no avanzas la foto, sino que la haces y la cámara ella sola avanza, como si fuese la X-Pan. Y eso la hace que no sea tan quizá romántica como pueda ser una cámara con su palanquilla, ¿vale? Cuando nosotros avanzamos con la palanca siempre es un poco más gustoso y nos gusta, por lo menos, a mí por lo menos me gusta más. Pero es verdad que la Zeiss tiene una palanca que tampoco es que sea una Leica, ¿no? Da esa sensación. Pero la cónica tiene motor y eso puede fallar. Es un sitio más donde puede fallar. Las dos cámaras son electrónicas, lo cual quiere decir que sin baterías estás muerto. Y Kaskan, en cuanto a electrónica, en un tiempo X llegará un momento que falle. No son mecánicas como una Leica, que si la mantienes no va a fallar nunca porque no tiene ningún tipo de circuito ni electrónica dentro. Otra cosa que habla es el visor. El visor de la Zeiss es maravilloso, o sea, se ve mejor que la vida misma, sin nada. ¿Qué es lo que le pasa? Que tiene un parche que está muy bien si tienes el ojo en el centro. O sea, que nosotros cuando cogemos la cámara y ponemos el parche en el ojo, en las cámaras telemétricas, en el medio, hay un parchecito. Y ese parchecito, cuando le damos el enfoque para un lado, se va moviendo y hay un momento que se superponen dos imágenes y se ve una sola imagen. Ese parche, en Leica, si mueves el ojo un poco del visor, se ve bien. Enlacéis, en cuanto mueves el ojo un poquito del visor, hasta luego parche. No lo veis. El visor sigue siendo precioso, pero no veis el parche, que es la única manera que tenéis de enfocar y comprobar que estáis enfocados quitando la hiperfocal. Así que para mí ese es uno de los problemas de la Zeiss. En la cónica no he usado nunca, pero no he oído rumores de que pase eso. Y él dice que ha encontrado la cónica a un precio muy bueno, de hecho más bajo que una Leica M2 o una Leica M4, y que tiene fotómetro. Las dos tienen fotómetro, así que ahí no puedo decir que una gane sobre la otra. Y dice, ¿darías el paso a vender la cónica para ir a por la Zeiss Icon? Yo, si ya tienes la cónica, no haría eso. Simplemente me quedaría con la cónica hasta que un día casqueo, te aburras y la vendas. Pero creo que la cónica es una cámara súper válida, de montura M, que tiene un 4000 de velocidad, que quiere decir que puedes disparar aperturas más abiertas si te gusta el bokeh y demás, que a mí no me encanta, pero puede ser que a vosotros os guste. Y la Zeiss Icon es maravillosa, pero bueno, te la puedes poner ahí como meta. La Zeiss Icon hoy en día se vende entre los 1200 y 1800 euros. La cónica yo las he visto entre 700 y 1000, así que casi el doble del precio. Yo creo que no compensa. Pero bueno, esto es una cosa muy personal. Yo os digo, la experiencia que yo tengo, la Zeiss Icon a mí me llegó a través de un trueque, así que no la iba buscando. Y la verdad que ha sido una cámara que según la he tenido me encanta. Otra cosa que tiene la Zeiss Icon, que no tiene la Leica, es que el peso y la sensación en la mano no es igual que una Leica. No pesa tanto, es como si fuese de latón casi. Y a mí eso siempre me deja la sensación de que si se te cae o le das un golpe, hasta luego. En cambio mi Leica se lleva un par de golpecitos importantes y tiene alguna magulladura, pero están bien. Lo único que quizá tengas que revisar el telemetro. Pero bueno, esa es mi experiencia con la Zeiss Icon y lo que yo creo que tienes que revisar versus la cónica. Sí es muy personal, pero creo que yo no lo cambiaría. Pero tú mismo, José. Así que nada, espero que esto te haya ayudado. Como os digo, chicos, consultorio analógico los lunes en este canal. Y si queréis hacer preguntas, os vais a patreon.com barra nicoyasera. Os convertís en Patreons y me preguntáis lo que queráis. Así que nada, gracias por ver este vídeo y hasta la próxima. Y dejar un comentario a ver qué os parece, si tenéis alguna de las dos o tenéis otra recomendación para José. Aunque creo que está bastante seguro de lo que quiere y de lo que busca. Pero bueno, dejar un comentario y compartir, suscribiros y lo que queráis. Hasta nada, hasta luego.